No, no lo sé. Bueno, dímelo. No, que digo no lo sé. No, no. Concentrado. Tú estás tan concentrado, unido, tan unido. Así que dímelo. ¿Por qué motivo yo le digo? No lo sé. Es tu experiencia personal. Yo no tengo esta experiencia. Yo tengo 10 años en España. Mi experiencia es totalmente contraria a la tuya. ¿De qué país eres tú? De Camerún. De Camerún. Mi experiencia es totalmente contraria a la tuya. Por lo tanto, es que yo no tengo nada más que decir. Me gustaría que tú me explicaras un poco por qué. No, no. Así que no tengo nada que contestar contigo. No, no, no. No puedes decir que España es una mierda. No, no, no. No te voy a permitir que yo te digas que España es una mierda. Ya está bien. El problema es que no lo vas a discutir contigo. Lo que tú digas me importa un bledo. Es problema tuyo, corazón. El problema es que no lo vas a discutir contigo. Tú no puedes decir que España es una mierda. Si no, es con el público. Con el público. Son 23 años en España. Sí. Se te ve limpio, guapo, nutrido. Y dices, con toda la desfachatez. Que España es una mierda. Una mierda. España es una mierda. Y lo vuelvo a repetir. Todos los españoles. Una mierda. Todos los españoles son una mierda. Una mierda. Todos los españoles son una mierda. No puedes insultar toda una nación. No quiero hablar contigo más. No, pero que muy bien. Yo tampoco quiero hablar contigo. Que te vayas a la mierda. Pero que yo no quiero. Que te vayas a la mierda. Que te vayas a la mierda. No te conoces nada. Que la mierda vas ahí tú. Que te vayas a la mierda. Cuando tú has salido de tu país huyendo de la basura. Huyendo de la pobreza. Huyendo del hambre. Una mierda. Al final España para ti es una mierda. ¿Eh? Y... Aquí de cañas. Se me ha dicho que me parecen niños. Aquí de cañas. Y ahora en la parte que puedes editar luego si quieres.